Agosto 28 de 1968 Durante la madrugada de hoy, el ejército, los granaderos y los bomberos desalojaron por la fuerza a los estudiantes y demás ciudadanos que después de la manifestación de ayer instalaron en el Zócalo una guardia para esperar el inicio del diálogo público con las autoridades. Cuando faltaban diez minutos para la una de la mañana, los más de tres mil estudiantes, maestros y padres integrantes del piquete que debía ser relevado a las cuatro am, desfilaban con sus pancartas o convivían en torno a las hogueras y cerca de las tiendas de campaña. En ese momento, a través de altoparlantes se escuchó una voz que los conminaba a irse del Zócalo, pues, por ser un lugar público, nadie puede acampar en él. Amenazante la voz agregó Están ustedes violando el artículo noveno constitucional Así se constituyó la acusación de ilegalidad Enseguida se advirtió a los manifestantes que en cinco minutos intervendrían las Fuerzas Armadas Al mismo tiempo, por las calles adyacentes avanzaban los batallones 43 y 44 de infantería y primero de paracaidistas 12 carros blindados de guardias presidenciales, 200 patrullas de policía, 4 carros de bomberos y 4 batallones de agentes de tránsito A la una de la madrugada, los granaderos tomaron por asalto el Zócalo y arremetieron contra quienes estaban ahí Los estudiantes, al grito de orden, orden, se sentaron en torno a la explanada y se pusieron a aplaudir Pero enseguida fueron replegados por soldados y granaderos, estos últimos equipados con escudos y máscaras de plexiglas Los bomberos y las patrullas con sus luces intermitentes encendidas y las sirenas aullando sin parar, rodearon la plaza Los carros blindados subieron a la explanada y destruyeron cuanto hallaron a su paso A los fotógrafos de prensa se les incautaron los rollos con las fotos que habían tomado Todas las calles vecinas fueron bloqueadas por las fuerzas públicas, excepto la avenida Madero Los estudiantes intentaron la retirada por ahí dejando salir primero a las mujeres Los autobuses del Instituto Politécnico crearon un embotellamiento Pero en 5 minutos la dispersión se hizo bastante fluida Todo comenzó a suceder vertiginosamente Mientras se enfilaban hacia el poniente, los estudiantes gritaban lemas como México, México, libertad Casi todos trataban de retirarse con rapidez Pero no faltaron quienes pretendían enfrentarse al ejército y aventaban objetos contra los soldados Por ello hubo algunos forcejeos entre los perseguidos Este violento operativo militar fue comandado por el general Benjamín Reyes García Comandante de la primera zona militar Quien aseguró que sus órdenes vinieron de la comandancia de guardias presidenciales de Palacio Los granaderos iban encabezados personalmente por su comandante El teniente coronel Alfonso Frías Como a la una y media de la mañana, los carros blindados con sirenas y faros encendidos Arremetieron sobre la retaguardia de los replegados que comenzaron a cantar el himno nacional Para su asombro, los militares no se detuvieron a escucharlo Sino que siguieron avanzando amenazadora e implacablemente Uno de los autobuses del Politécnico fue embestido por los carros blindados En Madero e Isabel la Católica, los estudiantes obstruyeron el paso con un tranvía Muchos de ellos lograron desaparecer por las calles laterales Los demás continuaron retirándose por Madero A la una treinta y cinco de la mañana, el ejército se detuvo en Gante Lo mismo hicieron los estudiantes al pie de la torre latinoamericana Ahí hicieron un mitin relámpago para protestar por la represión Y se quedaron hasta las dos de la mañana Entonces, el ejército volvió a avanzar sobre Madero Apareció otro destacamento en San Juan de Letrán Y uno más por cinco de mayo Los soldados impartían a los estudiantes fuertes culatazos Los jóvenes fueron dispersados hacia Avenida Juárez Mientras gritaban, ¡únete pueblo! Los soldados cortaron cartucho Y obligaron a los estudiantes a replegarse rumbo a Reforma A las dos y cuarto de la madrugada En Luis Moya y Avenida Juárez Quedó atravesado un autobús del Poli Iba lleno de estudiantes que los soldados obligaron a bajar e irse No sin antes propinarles algunos golpes de culata A las 2.45 casi todos los manifestantes estaban en Reforma y Bucareli Ahí quedó detenido un vehículo de la UNAM lleno de muchachas Un grupo de soldados, sin escuchar razones, rompió los cristales del transporte e hirió a sus ocupantes A las 3 de la mañana, ya en calma Barrenderos y soldados limpiaban la plaza y cubrían las pintas de la fachada de Palacio Nacional En el Departamento del Distrito Federal Se supo que el gobierno planea un acto de desagravio al lábaro patrio Mancillado con una bandera de huelga en su asta En el Auditorio Che Guevara, justo sierra de Ciudad Universitaria Quienes pudieron llegar desde el centro acordaron hacer asambleas en las escuelas para informar y movilizar A las 4 y cuarto de la mañana comenzó una sesión cerrada del Consejo Nacional de Huelga A las 6 de la mañana en el Zócalo solo había carros blindados, patrullas y autobuses con granaderos A mediodía, el Departamento del Distrito Federal organizó una ceremonia en el Zócalo A fin de sustituir el lienzo rojinegro que ondeaba en el asta monumental por la bandera nacional El banderín de huelga que un manifestante se había llevado anoche u otro muy parecido había vuelto a ese lugar Al desagravio, asistieron empleados de limpia y transporte del Departamento del Distrito Federal y de las Secretarías de Hacienda y Educación Grupos de las Corporaciones Sindicales y Locatarios de Mercados Muchos estudiantes se mezclaron con los desagraviadores Cuando los encargados de izar la bandera la atoraron al llegar a media asta los jóvenes exigieron que quedara así en señal de duelo por la intervención militar y policíaca y se iniciaron apasionadas discusiones Al mismo tiempo, muchos burócratas y pequeños comerciantes ahí reunidos comenzaron a gritar ¡Ve! ¡Somos borregos! ¡No vinimos! ¡Nos trajeron! En lo más animado del desorden, los granaderos se arremetieron a macanazos contra la muchedumbre desalojaron la parte central del Zócalo y formaron un amplio círculo en torno a la asta bandera Fuera de esa área se formaron grupos grandes y pequeños como verdaderos mítines Enseguida, una marcha partió del antiguo ayuntamiento y recorrió las calzadas del Zócalo de izquierda a derecha hasta la puerta norte de Palacio En su recorrido, los improvisados manifestantes coreaban los lemas del movimiento protestaban por la represión, exigían que el presidente saliera al balcón y lanzaban denuestos contra los granaderos Concluida la breve marcha, los participantes se sentaron a oír a los oradores A las 13.50, por los magnavoces, se anunció que el Zócalo sería desalojado Cinco minutos después, 14 carros blindados se lanzaron sobre la gente Esta, tratando de quitarse de enfrente de uno, se ponía ante otro que cargaba contra ella Muchos atropellados quedaban inmóviles hasta que alguien llegaba a rescatarlos Antes de las 14 horas, las puertas de Palacio se abrieron para dejar salir a gran número de soldados que a bayoneta calada embistieron a los inermes que respondían lanzándoles naranjas, zapatos e insultos Intervino entonces la infantería que logró empujar a la gente hasta las calles que llegan al Zócalo El griterío era ensordecedor A las 14 horas con 7 minutos de hoy, 28 de agosto De las ventanas y las azoteas de madero caían botellas, macetas y otros proyectiles contra los soldados Muchos estudiantes resolvieron permanecer ahí A esa hora se escuchó la primera descarga de fusilería y ametralladoras ligeras Dirigida hacia las partes altas de los edificios Las balas rebotaban de un inmueble a otro Y el pánico se generalizó Tres minutos después, en Corregidora y Pino Suárez Los militares volvieron a disparar y a herir estudiantes A esa hora, todos los manifestantes y desagraviadores Habían sido llevados por la fuerza a las calles adyacentes al Zócalo En este, solo quedaban soldados, granaderos y vehículos militares y policíacos La bandera seguía atorada a la mitad del asta Así quedó hasta las 15 horas con 30 minutos Cuando los bomberos la subieron hasta el tope Las escaramuzas y los disparos siguieron hasta pasadas las 16 horas Al anochecer, hubo nuevos encuentros entre estudiantes y granaderos Tanto en Corregidora como en San Juan de Letrán Ninguna autoridad quiso hablar de los heridos En la Secretaría de Educación Pública se supo de 32 víctimas de las acciones armadas Que solo hay 7 hospitalizados Y que los demás heridos, cuyo número se ignora Están en las escuelas de medicina de Santo Domingo y Santo Tomás Y en el Centro Médico de Ciudad Universitaria En varios puntos de la ciudad, la policía detuvo a gran cantidad de jóvenes A algunos por hacer mítines relámpago Y a otros simplemente por parecer estudiantes En las cercanías de Santa Marta a Catitla Se arrestó a 10 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM Y a uno del Instituto Politécnico Nacional Son Salvador Martínez de la Roca Juan Estrada Medina Raji Cárdenas Takahiko Ihayazaki Rolando Camarillo Manuel Signore Otro de nombre Ramón Y uno más de apellido Tonda Todos ellos de la Universidad Y otro apellidado Trejo del Politécnico Fueron conducidos a la Jefatura de Policía Eberto Castillo de la Coalición de Maestros Fue agredido anoche por agentes del Servicio Secreto Frente a su domicilio Se informó que está a salvo A pesar de la salvaje golpiza que le propinaron los policías En las Facultades de Economía y Ciencias Los delegados de la UNAM al Consejo Nacional de Huelga Declararon hoy 28 de agosto Las decisiones tomadas en el mítin de ayer Que el diálogo público sería en el Zócalo el 1 de septiembre Y dejar una guardia hasta entonces Forman parte de un grave error que favorece la represión Se votaron medidas absurdas en forma precipitada Que interpretamos como un complot Pues un grupo planteó actitudes intransigentes Que abrieron la puerta a la represión En la Escuela de Físico-Matemáticas del Politécnico Los representantes de este instituto Ante el Consejo Nacional de Huelga manifestaron La solución está en manos del gobierno Y es política, no de fuerza El gobierno tiene que reconocer Que la fuerza no debe utilizarse contra el pueblo Y que primero está la razón La coalición de maestros protestó enérgicamente Por las nuevas intervenciones de ejército y policías Que entrañan violaciones a las garantías constitucionales Exhorta además a que el diálogo público se inicie inmediatamente Y agrega que para ser eficaz Debe efectuarse sin presiones o coacciones Y en un lugar adecuado La unidad de universitarios del Partido Popular Socialista Declara que no se agravió al lábaro patrio Pues no ondeaba Agrega que durante el desagravio Se reprimió a quienes expresaron su repudio a esa farsa Y concluye Están aflorando tácticas que algunas autoridades y grupos de derecha Quieren usar para solucionar el problema A. Enfrentar el chauvinismo a los estudiantes No otra cosa revela la calumnia de que se violentó a la enseña nacional B. Enfrentar al clericalismo a los estudiantes Esto señala la calumnia de que se profanó el altar mayor de catedral El resumen del parte de la Secretaría de Defensa dice lo siguiente Grupos de alborotadores trataron de establecerse en el Zócalo Habiéndose desalojado por el ejército sin ningún incidente Ya que, aunque no de buen grado Atendieron la orden de salir del área No siendo necesario que la tropa hiciera uso de sus armas de fuego En ninguna forma en contra de esos grupos Por su parte, la Jefatura de Policía declara Se actuó en estricto apego a la función Asignada de preservar y mantener el orden en la vía pública El secretario de Defensa, General García Barragán Declaró Este es un movimiento local En todo el país, los partes no reportan novedad Agregó El ejército no tiene intención de ocupar escuelas De la Universidad Nacional Autónoma de México Y del Instituto Politécnico Nacional Se limita a garantizar el orden Para concluir, afirmó El edificio de la Secretaría de Educación Pública No ha sido tomado El ejército lo utiliza para coordinar sus actividades de vigilancia Fidel Velázquez dijo La bandera rojinegra de huelga No es privativa de los estudiantes Sino un símbolo del movimiento obrero universal Por consiguiente, no debe servir de escudo Para actos subversivos ni degradantes Para el pueblo de México Cualquier medida que tomen las autoridades Para reprimir la actual situación Estará plenamente justificada Y será respaldada por el pueblo Y creo que ha llegado la hora de tomarla Así dijo Fidel Velázquez Hoy, 28 de agosto de 1968